Queridos compañeros, esto es para todos los amigos de Queso Ruso. Momento importante si los hay del sábado a la mañana. Para los que son santafesinos me sentí como Carlos Monzón cuando miró el reloj, cuando Emil Grifio le pegó la piña. Así que, bueno, respiramos y nos dimos cuenta de que la estrategia era otra, que ganemos en primera vuelta y que ganemos con todo y sumarlos a todo y ya no va a haber excusas, que Cristina no hizo lo posible y se corrió para que todos entren en la mesa grande. Así que una especie de renunciamiento sin renunciar, se corrió del lugar del líder para que todos se puedan sentar en la mesa y la imagen de ella no sea tan corrosiva para la oposición. Que el que está indeciso no crea que está metiéndole el voto al diablo si se lo mete a Cristina, ¿no? Estaría como un representante del diablo adelante y ella el que es el diablo atrás. Y parece que con eso iríamos con un gran porcentaje que ganaríamos en primera vuelta. Después veremos. Lo primero es sacar a los presos políticos de las cárceles y después iremos viendo qué es lo que pasa. Abrazo grande y que no decaiga. Respiren profundo. Nos pidieron que pensemos y nosotros no somos de pensar, somos de sentir. Así que, bueno, pensemos. Alejandro Música Música Música